Música Son todos aquellos procedimientos o técnicas encaminadas a sustituir o, digamos, a interrumpir un poco lo que es el proceso normal de la reproducción con la idea de lograr una fecundación. En sí, la fertilización in vitro, ¿qué consiste? Consiste en que a la mujer se le da medicamento para estimularla ováricamente, hablando con la idea de que no solamente madure o haga que se crezca o que, digamos, se desarrolle un solo óvulo, sino más bien más. Los doctores que se dedican a esto tienen que ir viendo, jugando con la dosis para que no sea mucho ni tampoco se queden con a lo mejor tres óvulos. Entonces, la idea de obtener esta producción mayor de número de óvulos es con la idea de que a la mujer se le van a extraer a través de un procedimiento sencillo, quirúrgico, por decirlo así, si es invasivo, con una aguja, se extrae como si fuera cuando no sacan sangre, solamente que aquí la punción se hace en el ovario. Entonces, extraen los óvulos, al hombre se le pide una muestra de semen, en el laboratorio se van a ver los espermatozoides, cómo están, cómo se mueven, se va a hacer como una maduración de ellos mismos o una capacitación, o sea, se ponen en medios de agua con soluciones específicas para que sigan vivos, moviéndose, nutriéndose, y de una manera allá afuera se va a poner como en una caja de Petri, como en cualquier laboratorio, lo que es un óvulo con una gotita de varios espermatozoides, con la idea de que a las 24 horas llega a fecundarse, y dependiendo de cuántos de estos lleguen a fecundarse, entonces ya se decide, que quedan 3 embriones, 4 embriones, 10, 12, dependiendo obviamente de los óvulos que se hayan obtenido, y dependiendo obviamente de cuántos se hayan fecundado. Una vez que ya se obtengan, los embriones entonces se decide a transferirlos dentro del útero de la mujer. Entonces normalmente, hoy por hoy, todavía no están muy bien definidas las leyes aquí en México, pero pueden ir desde 3 embriones, ¿no?, hasta a lo mejor como 5, como lo que vemos pues hoy por hoy en embarazos múltiples, ¿no?, o el último caso que fue un embarazo de octillizos, ¿no? No sabemos, ¿no?, cuántos se van a fecundar, entonces saben el momento, o sea, a las parejas no se les puede decir, bueno, yo solamente te voy a fecundar uno, o solamente voy a dejar que se fecunden cinco, no se sabe. Hasta el momento que se hace la captura y que yo ya pueda tener, ¿no?, contando los óvulos, de ahí tampoco puedo saberlo, pero bueno, a lo mejor ya estoy en un margen de 20, o en un margen como de 10, ¿no?, si varían 10 óvulos. Se hace la fecundación, a las 24 horas ya los embriólogos lo pueden ver en microscopio, y de ahí, bueno, te puedo decir que, supongamos, no estamos hablando de 15, a lo mejor fecundaron 10, los otros cinco, ¿qué les pasó?, bueno, que no, por alguna razón no se hizo la fecundación, entonces realmente, pues no hubo nada, ¿no?, ni siquiera se formó un embrión. Y con los 10 que tenemos, bueno, pues ya son 10 embriones, con 24 horas, pues, de vida, ¿no?, ¿y qué se hace?, pues se le transfieren a la mujer la cantidad que el médico considere pertinente, o que la legislación haya puesto, ¿no?, como determinado, y con los demás, ¿qué hace?, ¿no? Entonces, se pueden hacer tres opciones. Una es congelarlos para que la pareja, por si alguna razón, no pegaran esos tres, pues, bebitos, no se desarrollaran en embarazo, entonces se pueda volver a tener, pues, otro ciclo, e intentarlo con los embriones que están, pues, congelados. Otra opción es tirarlos, ¿no?, textualmente, pues porque obviamente una congelación lleva un costo, ¿no?, lleva un costo de, pues, el líquido que se debe de pagar para que se tengan en una temperatura ideal y obviamente, pues, se tengan las mejores condiciones con la idea de que sobrevivan, ¿no? Y la última opción es donarlos, ya sea a la investigación o donarlos a otras parejas. Eso depende mucho de la legislación de cada país. Durante el tratamiento, la mujer está sometida a algún riesgo, ¿no?, a riesgo, sobre todo, del factor de que se provoquen como coágulos, ¿no?, o alteraciones a lo que sería el nivel vascular que pudieran provocar un coágulo o que pudieran, pues, provocar que se fuera el pulmón o que se fuera el cerebro, ¿no? Hoy, por eso, sobre todo, en las técnicas en donde ya nos metemos a donadores, ¿no?, de semen o donadores de óvulos, en donde realmente ya vamos a jugar con un poquito con lo que es la maternidad biológica, con lo que es la maternidad, a lo mejor, pues, legal, ¿no?, o con lo que sería la maternidad de... de... se renta un útero por problemas de que la mujer no podía tenerlo. Entonces, ya estamos jugando, ¿no?, con varias posiciones a nivel legal, ¿no?, que quizás se mueve la madre, se mueven los padres y... el bebé de quién es, ¿no?, o sea, de la madre biológica, de la madre, a lo mejor, que rentó el útero, o de la familia de la que a lo mejor pagó el tratamiento, ¿no? O sea, ahí ya nos metemos a un poco de problemas legales, que hoy por hoy, ¿no?, quizás realmente no nos preocupan tanto. Otro de los problemas con este tipo de donadores es que tampoco no hay como una ley que esté regulando a las personas que donan espermatozoides o que donan óvulos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que cualquier mujer que, pues ya se hizo un poquito, ¿no?, habituada de querer donar óvulos puede ir a cuatro clínicas diferentes, en cuatro clínicas diferentes en diferente tiempo, ¿no?, haber dejado diez óvulos, once, no sé, ¿no?, pudiéramos cuatro, aunque fueran cuatro, ¿no?, y que esos óvulos, pues al final lograron que fuera un embarazo, ¿no?, y si contáramos cuántos hijos ella tuvo de los óvulos que donó, a lo mejor son diez, ¿no?, al mismo tiempo pudiera pasar con lo que serían los espermatozoides, y en un futuro no podemos nosotros andar detectando si esas personas, pues después se coinciden, ¿no?, por decirlo así, de tener una relación con un hermano o un medio hermano, ¿no? Entonces, a nivel de problema de, pues de medicina, creo que se nos está yendo esta parte de las manos.